En el estudio ya te contaba Raúl Belastecchi, que es el último testigo de la muerte de Natacha Haidt. Esta presentación que hacemos rompe el silencio aquí en la pantalla de A24. Ya me acerco a hablar con él para poder reconstruir qué fue lo que sucedió con Natacha, por qué se sigue hablando tanto de su muerte. Y Carlos tiene algún detalle de los archivos de Natacha que encontraron adentro del iPad. Lo presento de esta manera, mirá. Yo no me maté, no me suicidé, nada. ¡Gracias! Hay muchos famosos más involucrados. Creo que, no sé si escucharon que hay otro conductor de Telefe que salió otra persona a decir que también lo acosaba cuando era un niño. O sea, yo necesitaba que ese teléfono fuera preservado. Que todo lo que pasó en esos 15 minutos, 20, 30, o todo lo que pasó está en ese teléfono. Esta es una pregunta que nos hacemos desde que se conoció la muerte de Natacha Haidt. ¿Qué sabía Natacha? ¿Qué información manejaba? Cuando sucedió lo que sucedió hace cuatro años, aquella noche fatal donde termina muriendo Natacha, se abrieron un sinfín de enigmas, de interrogantes. Una de las últimas personas que estuvo con Natacha es Raúl Velaztequi, que está aquí con nosotros en forma exclusiva, aquí en nuestros estudios. Raúl, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme, por la invitación. Te agradezco. Voy al comienzo. ¿Quién sos vos, Raúl? Te agradezco la pregunta. Creo que voy a empezar diciendo que soy Raúl Velaztequi Duarte, tengo 52 años, soy empresario, hoy fundido, hoy en quiebra, gracias a todo lo que pasó. Soy emprendedor, soy profesional de la danza del año 1993, soy reconocido y avalado por la UNESCO, soy una persona de... soy hijo de Raúl y Asela Duarte, paraguayo de ley. Soy hermano de Julia, que abrazamos este país hace muchísimos años, que estamos orgullosos de haber podido, como inmigrantes, trabajar y educarme en este país. Me estoy formando como futuro profesional del derecho. Pues estudiando abogacía. Estoy estudiando abogacía a raíz de lo que me pasó, para que nunca más exista un Velaztequi, un perejil, un tonto, que lo quieran ensuciar y que lo quieran involucrar a una causa. Y soy una persona que... ¿Cómo conocés, Raúl, a Natacha? Déjame terminar de decirte esto. ¿Cómo es tu vínculo con Natacha? Soy una persona que no acepté jugar al juego mediático, nunca participé del circo, no lo voy a hacer. Yo siempre me dediqué a ir a la justicia, en donde se tiene que hacer la justicia. Yo respeto el trabajo de los profesionales, de los periodistas, de los canales de televisión. Pero la información, cuando se convierte en una calumnia, en una injuria y una infamia, eso también es un delito. ¿Sí? Tengo que hacer esta introducción. Porque conmigo se han hecho... Yo no creo que pueda haber en Argentina una persona que haya soportado el hostigamiento mediático, el exceso del uso de imagen sin mi autorización, las descalificaciones... Yo tengo familia también. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué Velaztequi no sale a... Es raro hablar en tercera persona. ¿Por qué no salía a contestar? Cuando te dije que gracias por darme el derecho a réplica y no tener que haberlo judicializado, judicializado, me cansé junto a mi abogada, que le mando un beso que está enferma, la doctora Natalia Acosta. Acosta, sí. De tener que mandar carta de documentos, hay jurisprudencia en la Argentina y me niegan en el derecho a réplica. ¿Pero qué es lo que tanto te molestó, Raúl? Todo. El manejo de decir que prácticamente era un paraguayo que vino con una canoa a vender prensado, a no darme la palabra, a dejarme en la Argentina como el entregador de una mujer. Natalia Jair era mi amiga. Vos decís, ¿quién era Natalia Jair? ¿Sabía la verdad? Ahora la pregunta que se tienen que hacer es, ¿cuál verdad? ¿La cierta o la mediática? Porque si vamos a... Hay una verdad mediática y una verdad verdadera. Hay una verdad mediática y una verdad verdadera. Vos la conociste mucho a Natalia. Contame cómo iniciás vínculo con Natalia. ¿Dónde la conociste? Yo voy a decir esto. Hasta ahora siempre fui, no sé si es a cámara, siempre fui respetuoso. Soy muy respetuoso con la familia. Sentite, Raúl, escuchá. Sentite cómodo de decir lo que tengas que decir. Olvídate las cámaras. Yo te quiero contar esto. Hacés de cuenta que las cámaras están para que podamos charlar y te puedas contar a la gente cómo fue esa última noche. Para que la gente entienda, yo sé que a mi familia no le va a gustar eso, pero fui tan hostigado que hubo dos momentos en mi vida que yo sentí que no podía más. ¿Sí? Porque lo que mostraban en la televisión no era Raúl. ¿Sí? No era eso que se... Porque acá uno, una estratégica mediática, económica, judicial, me animo a decir hasta política, para dejarme a mí como... Prenderme el reflector a mí, no hay nada mejor que armar... Para adjudicarte la muerte. Exacto, no, para adjudicarme, no la muerte, porque yo también está bueno que lo aclares. Hay dos causas. La causa por el causal de muerte que tiene que ver con lo que pasó a la causa madre. Y la segunda causa, que ahí es donde comenzó el error, donde todo el mundo informó mal. Yo tuve una causa por falso testimonio que fue armada para que yo quedara expuesto en televisión y le sacaran el foco a las personas que fueron responsables de los dos delitos federales que se cometieron esa noche. ¿Sí? Yo voy a ir avanzando y me vas a ir escuchando que... Pero, espera, dejame ir llevándote en el testimonio, Raúl, para que se pueda entender. Cortito, contéstame. ¿Cómo la conoces a Natacha? Como te dije, yo soy profesional de danza, trabajo... Yo trabajaba con reinas de belleza, con modelaje. Algún día voy a contar por qué yo me tuve que retirar para no ser... Pero, espera, no me abras ahí. Bueno, pero si no te lo puedo contar, no puedo hacer el... ¿Cómo la conoces? La conozco porque pertenecía al medio sin pertenecer al medio. ¿Te gusta esa respuesta? ¿Vos? Yo. ¿Sí? O sea, conocías el medio sin ser parte de... Yo conocí el medio sin ser parte del medio, pero fui parte del medio. Bien. Yo fui artista exclusivo de Canal 13, trabajé en un programa, en el primer reality que se hizo en Argentina, yo fui el primer malo de la... Y ahí la conocés y pegás onda con ella. La conozco a ella desde desfiles, en el 2000, de verla en todos los lugares, boliches, cenas que yo me movía, siempre nos hablábamos, porque Natacha era una persona hermosa, buena gente, siempre nos saludábamos. Hasta que creo que fue el 2012 o 2013, me la presentan formalmente en el desfile de Roberto Piazza, que tenía un amigo que es bailarín, y ahí yo la conozco, y ahí nos empezamos a saludar ya cuando nos veíamos. Ya más cerca. Ya, cuando nos veíamos, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto crees que vos te cruzás? ¿En qué momento de la vida de Natacha? Porque Natacha era una mina, digamos, muy talentosa, que triunfó en España, que después vino acá, que tuvo varios momentos en su vida, distintos. ¿En qué momento te la cruzás? Yo conocí a la Natacha mamá, a la Natacha amiga. No conocí a la Natacha del reality, a la Natacha del personaje. La verdad que eso no lo conocí. Yo puedo hablar de quién era Natacha como mamá, como persona. Todo lo otro yo lo desconozco porque nunca lo compartí. En el 2015 yo tenía un programa de radio junto a mi otra amiga, que es Lisa, teníamos un programa, y ahí Lisa es amiga de Natacha, y la invitamos al piso. Y ella vino. Y ahí empezamos nuestro vínculo de amistad. De hecho, terminamos, teníamos un WhatsApp que se llamaba, lo dijo una amiga, que... ¿Tienes los tres? Los tres. Entonces, negar mi relación de amistad es como intentar cambiar un hecho. Claro. Que eso tiene que ver con... Vaya a saber cuál es el fin que cada uno tenga, ¿no? Ahora, la conoces. Enseguida pegaron onda. Muy. Ella era mucho más mediática que vos. Vos conocías el medio, pero siempre... Nunca fui. ...tenga fuera. Y... Vamos a esa noche, a la última noche, Natacha. ¿A dónde iban? ¿Quiénes estaban? ¿Cuál era el fin de esa reunión? Yo voy a decir esto que es muy puntual. Yo, hay cosas que no... Hay un hilo como muy finito que no voy a romper códigos sobre la imagen de una madre que le queda a un hijo. Y ahí no voy a entrar. No te los voy a pedir. ¿Ah? No, pero digo... Siempre yo me he manejado... Por eso, digo... Raúl, creo que lo hablaste de tu... Por eso. Tu abuelo habló con una productora que no es una productora mía. Que es necesario que lo diga. Yo no... Nosotros siempre nos hemos manejado con el caso de Natacha con mucha seriedad. Perfecto. Porque hay una familia que sufre... Pero muy pocos. ¿Sí? Muy pocos. Yo, en ese momento, con mi amiga, con Lisa de bandana, que la verdad que lo que hicieron con ella también es un desastre. Pudo haber perdido su bebé. Nosotros éramos muy amigos. ¿Sí? Muy amigos de frecuentarnos en la intimidad. Ella me ha llamado muchas veces... Yo la he ido a buscar en lugares complicados. ¿Sí? Teníamos una relación. No lo veíamos siempre. ¿Sí? Pero teníamos una afinidad. Yo tenía un afecto hacia ella y ella hacia mí. Ella estaba pasando un mal, muy mal momento, meses antes. ¿Sí? Y junto con Lisa decidimos darle una mano. De hecho, hay una historia. La historia hay que contarla completa. Ella fue así. El viernes, nosotros el lunes, martes, nos estábamos yendo a Villa Gesell. Claro. Juntos. Con Lisa, los hijos de Lisa. ¿Negocio de por medio o...? A mi casa de Villa Gesell. A tu casa. A pasar... ¿Cómo se gesta, Raúl, aquella noche? Como ella estaba muy mal, ella estaba atravesando... ¿Qué es muy mal? Mal, mal anímico con el problema que tuvo de la violación y todo lo demás, que tampoco voy a entrar ahí, que no me corresponde. Decidimos darle una mano con Lisa y yo nunca... Primero, quiero aclarar esto. Yo nunca fui el manager, nunca fui el productor, nunca trabajé con ella en ningún negocio. Nunca hice absolutamente nada. Y decidimos hacer algo para poder darle una mano a ella. Así fue que se gestó esta posibilidad de hacer shows como fiestas temáticas. Ella era la reina de la Mediatez, o sea, ella pensaba... ¿Qué son fiestas temáticas, Raúl? No puedo dar marcas, pero bueno, gente electrónica, fiestas temáticas, donde hay nada que ver con... Por lo menos conmigo nada que tiene que ver con lo sexual ni con lo demás. Y ella... Con perfumes de bailarías. Podía ser como una anfitriona, como una conductora. Esto es una cosa, la anfitriona conductora, la que manejaba la situación, y después tenía sus cosas que ella hacía que tienen que ver con los stand-up y todo lo demás. Que eso es otra historia. Vos no le producías los stand-up, tampoco le producías la radio a ella. Nunca, nunca trabajé. O sea, el único, entre comillas, negocio que podía llegar a surgir era ella conductora... Esa posibilidad, esa posibilidad concreta de ese evento. Bien. ¿No llegó a hacer ninguno? No, nunca trabajé con ella. Nunca. A pesar de que todo el mundo me dijera que no lo hiciera. Por mi trabajo, por mi labor que yo venía haciendo, porque trabajo con niños, porque soy profesional de la danza. Se gestió una reunión con esta gente que nos iba a mostrar lugares, ¿sí? ¿Quiénes son? Esta gente, bueno, públicamente es el dueño de Tiañata, que hicimos una reunión. ¿Es un salón? Es un restaurante, ¿sí? Restaurante. Tiañata. Tiañata, ¿sí? Que a su vez tienen el... No, Marcelo Crescino es el dueño de Tiañata. Tiañata, bien. Nosotros vamos el día San Valentín, el 14 de febrero, vamos con Lisa a cenar a ese lugar, que fuimos con Natacha, porque somos amigos, yo la pasé a buscar, de hecho hubo imágenes de todo eso, de esa afinidad, porque, bueno, nada. Lisa, vos, Natacha, el dueño de Tiañata. El dueño de Tiañata y otras personas más. Ese no es la última noche. No, eso es el 14 de febrero. Esa es la previa, 14 de febrero. Ahí en el 14 de febrero, sí, ella después contó algunas cosas o, bueno, nada que no tienen que ver conmigo, sale la posibilidad real de poder hacer un evento. Y esta persona nos invita, Marcelo Crescini, a su casa particular, a una cena el martes. Ella va a llegar el viernes, nosotros fuimos el martes, ¿sí? Para hablar sobre la posibilidad de contar ese evento. A lo que él nos dice, mira, yo tengo conocidos en la zona, tengo personas que pueden tener locaciones, que es lo que ustedes están buscando. ¿Un salón? Locaciones. Pueden ser salón, pueden ser anfiteatro, locaciones. Entonces, si quieren, les puedo dar una mano, averiguo, si la gente me autoriza, le puedo pasar los contactos. Perfecto, terminamos esa charla, además, que de reunión, termino siendo martes. El jueves, ¿sí? No puedo recordar ahora bien la hora, me llega un mensaje de Marcelo Crescini, me mandó el teléfono de Gonzalo Rigoni, que es el dueño, el que era, porque ya no lo es más ahora, el dueño de... De Yanandú. De Yanandú. Ahí estamos entrando para que la gente sepa... Para que empiece a entrar cómo es el recorrido. Claro, déjame, Raúl, contarle a la gente que ahí lo que va a contar Raúl es parte del minuto a minuto de la última noche de Natalia, que había en el lugar quienes estaban, porque obviamente estabas vos. Sí, claro. O sea, que el martes se juntan con una persona que les dice, yo les voy a dar datos de otros que, digamos, que tienen salones, que tienen restaurantes... Y ahí aparece Rigoni. Locaciones, locaciones. Bien. No era solamente Rigoni de quienes nos iban a pasar lugares para poder ir a verlo y para poder concretar si la posibilidad de hacer algún evento. En ese momento nos dice, mirá, nos contestó Rigoni, me pasa el teléfono a mí y acá tengo que aclarar, yo nunca supe que cuando me pasan el teléfono a mí, se lo pasan tanto como a Lisa, como se lo pasan a Natacha. Yo no tuve conocimiento de que se lo mandaron a los tres. Yo me presento con el empresario, Gonzalo Rigoni. ¿Estaba Rigoni? ¿Vos? ¿Natacha? Yo me presento con Gonzalo Rigoni, le digo, ¿qué tal? Soy Velastiki, me pasó tal persona a su contacto, la posibilidad de tener una reunión. Él me dice, perfecto, ¿te parece bien hacerlo el viernes? El día después, el día viernes. Sí, no hay ningún problema, ¿en qué horario puede ser? Coordinamos el horario, perfecto, nos viene bien. ¿Qué horario era? 21 horas. O sea, que el viernes ya... 22. 22. Sí, el viernes 22, ya vos tenías una cita a las 9 de la noche. Confirmada. Con Rigoni. Con Gonzalo Rigoni, es lo único... A quien vos no conocías de antes. No conocí jamás, ¿sí? Por eso que no es cierto que hay una complot para matarla. Es lo único que yo charlé con él. El viernes vas. El viernes... ¿Quiénes van el viernes? El viernes llovía torrencialmente. Si ustedes lo recuerdan, llovía. Entonces, yo la paso a buscar a Natacha por su casa. Sí. Le pregunto, mira, llueve, llueve, está muy feo. Suspendemos, porque si va al lugar, es como muy escabroso para llegar, es muy complicado. No, no, vamos, vamos. Entonces, yo le mando un mensaje a Rigoni. Le digo, mira, suspendemos o vamos... Se sostiene, claro. Se sostiene. No, no, vengan que estoy acá. Ella le dice como... Natacha le dice, bueno, pedimos unos cositos, nada, y pedimos para comer. Entonces, la reunión, que era... Se convirtió un poquito como para comer, nada. Bueno, a las nueve de la noche, bastante lógico eso. Y ahí vos la pasás a buscar a Natacha, vos solo. Yo la paso a buscar, yo solo. Lisa no fue ese día, porque tenía show, estaba embarazada, y Natacha decidió que ella no fuera porque estaba embarazada. Llegaste a Yanandú. Vos con Natacha. La paso a buscar a Natacha, llegamos muy tarde. Te pregunto, ¿cómo estaba ella en el auto? Perfecta. Gracias por esa pregunta. Está bien. Una mujer, Natacha era una mujer sumamente femenina, y las mujeres me van a entender con lo que voy a decir. Llovía a cántaros. Ella llegó con un brushing impecable. Tenía un delineado líquido, que si vos estás drogada o borracha, es imposible que te lo hagas. Sos un payaso. Ahora voy a entrar con el tema. ¿Entendés lo que yo te quiero decir? En la reunión previa, vuelvo un pasito para atrás, de Yanandú. Vos tenés una reunión en Tianiata. En Tianiata. 14 de febrero, Tianiata. Por sí o por no, Raúl. ¿Había políticos en la reunión? No. ¿Había concejales? No, pero ¿de qué están hablando? Esto es un... Por eso te digo, hay que... Yo estoy sentado acá y agradezco que me des esta posibilidad, porque realmente esto es muy simple. Los hechos no se pueden cambiar. Como yo le dije a los fiscales, si usted quiere que yo cambie relato, déjeme preso, que fue lo que finalmente hizo. Me detuvo, me apreció. Esperá, no te adelantes. No había políticos. Vuelvo a Yanandú. Llovía, llegás en el auto, Natacha estaba impecable, destacás el brasil, destacás el delineador, una mujer hermosa. Llegás a Yanandú. ¿Con qué te encontrás? Bueno, el peaje lo pago yo, ¿por qué digo esto? Porque siempre comportíamos los gastos y ahora te voy a decir por qué digo esto, por qué tengo que mencionar que el peaje lo pago yo. Ella no tenía efectivo en ese momento en su poder. Entonces ella me dijo, Gordo, después, en realidad me decía Gorda, Gorda, después cariñosamente, después lo vemos, sí, sí, no te preocupes, pague la nata, pague el peaje. Y en un momento me llamó, esto no es un dato menor. Me dice, che, me dice el flaco este que si le podemos comprar cigarrillos. Y yo no entendí con quién era él, no entendí, porque está lejos si le podemos comprar cigarrillos. Entonces yo le di plata para comprar cigarrillos, Rigoni le había pedido que le comprara cigarrillos. No habían llegado todavía. No habíamos llegado. Digo, con esto que yo digo, ¿no? De que yo desconocía que ella tenía el contacto de él. Cuando, y él, ella iba hablando, ustedes mencionaban al doctor Zipola, el doctor Zipola debería explicar mucho, y ahora voy a decir por qué, ella estuvo hablando con él, no pude escuchar lo que ella hablaba con él. Estabas en un auto, Raúl. Estaba al lado de ella. Lo que Zipola le decía a ella. Lo que Zipola le decía a ella y lo que ella hablaba es porque no tenía en altavoz. Pero se mantuvo, tuvieron una larga conversación. El doctor Zipola dejó la causa entre gallos y medianoches, que debería explicar por qué. ¿Qué crees? Y los periodistas le deberían preguntar por qué. Ahora voy a entrar, yo voy a dejar que vos me lleves en el relato, voy a entrar por qué. Cuando llegamos a Zanadu, entramos, como tardamos tanto de ella pedir al baño, yo pediría al baño. Cuando apenas entramos, si vos te acordás, el lugar es enorme. Estaba lloviendo mucho y entramos al baño. Nos recibe Rigoni. Lo primero que nos dice Rigoni es, chicos, estoy con unos amigos, espero que no les moleste, no les joda. O sea, vos llegás a Zanadu. Yo llego. Te paso, Raúl, porque es interesante cómo lo contás. Llegás con Natacha, vos... A una reunión laboral. Rigoni era la única persona que tenía que estar en el lugar. Con Rigoni. O sea, era una reunión de tres. De tres. Cuando vos llegás, vas al baño, Natacha va al baño. Salimos y él nos dice... Estoy con unos amigos. Espero que no les moleste, estoy con mi mejor amigo, con uno que es electricista. Como íbamos a hablar, ahora vamos a entender con el día después. Como íbamos a hablar de temas importantes, este empresario que estaba ahí, conocía esto, ¿no? De las fiestas de blanco y todo lo demás. Entonces, no parecía como muy descabellado de lo que íbamos a hablar. De hecho, en la conversación de trabajo se habló de eso, de producción. Te referís al electricista, ¿no, Rigoni? Al electricista y a Fonola, que nadie me nombra. Perdón, entonces, ahí, ahí. Estaba Voltio. Vos, perdona, vos, era una reunión de tres. De tres. De laburo. Aparecieron dos personas que no tenían que ver con mi... Dos más. Voltio y Fonola. Voltio y Fonola se suman. Sí, ya estaban. ¿A vos te pareció raro eso? La verdad que no es que me parezca. ¿No te gustó? No sé si... A ver, por el horario, la reunión era a las 21 horas. Nosotros llegamos ya a 22 pasados, ya íbamos a comer, o sea, me parece que la reunión era a las 21, que haya venido unos amigos, me parece que ya pertenecía como que... No me pareció mal. Se sentaron en una mesa y terminaron comiendo. No me pareció mal, digamos, porque ya íbamos a comer, ellos iban a colaborar y a aportar en cuanto a lo que pasó, en lo que tenga que ver con la parte técnica o producción del evento, la verdad que eso no estuvo mal. Entramos, estaba todo oscuro Sanadú porque como yo vi tanto se le había quemado una fase en lo que nos había dicho él, y pasamos, cuando vos entrás está todo el salón y hay una galería, que hay un dex, todo, afuera, al jardín. Y ahí nos sentamos en esa galería, en esa mesa. ¿Sí? Nos sentamos, estuvimos ahí. Ahí después vino el sushi. La única imagen que se me ve a mí que me levanto, yo no fui ni al baño. Rigoni me dice, ¿querés que te muestre el lugar? Y me hace un recorrido por todo el salón. Los dos solos. Los dos solos. Natacha se quedó abajo con Fonola y con Voltio. ¿No había una chica? Hago todo el recorrido, todo el recorrido, bajo, llego, pa, que fueron minutos, que eso está todo cotejado en las cámaras. Me vuelvo a sentar en el mismo lugar que estaba, viene sushi y viene al tiempo, me presentan a Luana. Una piba, de la zona. Como la novia de Voltio. Textual. La novia de Voltio. Dijimos, nosotros, nada, seguimos hablando de la reunión. ¿Qué hacía ella? No lo sé. Después en las declaraciones... La chica estaba, digamos... En las declaraciones estimuliales que dieron los propios testigos, yo no puedo entender cómo el fiscal no los imputó. Porque las declaraciones son... Luana Monsalvo. Luana Monsalvo. La lleva Voltio. Con lo cual la reunión, que inicialmente iba a ser de tres, y para haber locaciones para futuras fiestas... Apareció una chica más. Aparece una piba más, Luana. Aparece Voltio y aparece Fonola. Ya son seis personas, ¿correcto? Cuando llegamos nosotros estaba Rigoni con Voltio y Fonola. ¿Qué había arriba de la mesa? Había botellas. Eso sí me llamó la atención. Había como un exceso de botellas que después en las fotos, cuando hicieron el acta de secuestro y todo lo demás, que nos decían a nosotros que nos tomábamos la vida. Y en realidad no cuentan. Las botellas ya estaban. Las mesas ya estaban. Las botellas ya estaban. Pero te pregunto esto, que por ahí es una pavada, Raúl, pero... No es una pavada. ¿La mesa estaba armada? ¿Una mesa con plato? No, la mesa era una mesa cuadrada, ¿sí? De jardín, en un deck, en una galería. Había como un pasador, las botellas que estaban ahí como de haber consumido, que fueron las imágenes que... Consumido alcohol. Consumido alcohol. Como que después de las imágenes nos hicieron suerte. ¿Cuántas botellas? Y había varias. Diez. Tres, cuatro, cinco botellas. Tres, cuatro botellas. Había de distintas bebidas, ¿no? Bien. Hasta ahí la cena. Eso, hoy, con el día de hoy... Era agradable el momento. No, nunca, nunca fue de otra... ¿De qué se hablaba? ¿De qué se hablaba? Se habló del posible presupuesto. Se habló de los posibles eventos, ¿sí? De las posibles fechas y los posibles artistas convocados. Esa fue lo que cerró la reunión. Esto lo hablaban con Rigón y los otros opinaban. Lo hablábamos con Rigón. ¿Qué hacía la piba que estaba ahí y decía algo? No, nada. Nada. La novia de Voltio, digamos. Sí, Fonola hablaba de su experiencia como empresario. De lo que podía aportar en cuanto a luz, no sé, parte de producción, digamos, ¿no? O sea, nada descabellado que tenga que ver con un evento masivo, ¿no? Y el lugar era como cumplido. ¿En algún momento Natacha se para con Rigón y a recorrer el lugar? ¿Cómo hiciste vos? Está muy buena tu pregunta. Lo pregunto porque leí el expediente. Ella es así. A ver si lo puedo describir para que me sigas. Estaba la mesa donde estábamos, estaba la puerta donde ingresás y estaba la cocina. Hay como una cocina que hay como un lavadero y hay como toda una historia. Yo la verdad que cuando las personas se levantaban de la mesa y se iban a... pasaban esa puerta... Yo no veía. Y no pregunto a dónde vas. Uno no pregunta. Pero hubo un momento de la noche, ya que 11 de la noche, 12... Yo no recuerdo que... Que Rigón y le ofrece recorrer a Natacha el lugar. No, yo no recuerdo que ella, así puntualmente como vos lo decís, que ella haya recorrido el lugar. No la había repartiendo. No está eso en las cámaras. No, no, sí. Que va y viene, sí. Que entraba y salía, sí. Que se levantaba de la mesa, sí, eso sí. El detalle que no es menor, este que a lo mejor vos asocias, que el que yo vengo denunciando desde el principio. La reunión había concluido. Había terminado. ¿Qué hora? Aproximadamente dos y pico, no sé, ya, ya, no sé, teníamos que ir, porque otro dato que no es menor, ella tenía que volver a buscar a su hijo, porque lo había dejado, si ves las declaraciones, lo había dejado en la casa de un compañerito. Nosotros teníamos que volver a pasarlo a buscar, seguramente lo hubiese llevado yo a pasar a buscar al hijo. Y acá es la parte que yo digo que comienza el infierno. Bueno, ella se levanta, no me dice absolutamente nada, perdón, porque es un momento bastante complicado. Se levanta, no me dice nada, la veo cruzar la puerta sola, el umbral, la veo de donde yo estaba sentado, podía ver solamente la altura del busto para arriba, la veo a ella con Rigoni hablando, riéndose, no pude escuchar lo que hablaban, y esa fue la última vez que la vi viva. Pará, en la mesa quedaba, Fonola, Voltio, vos, Luana... En la mesa quedaba, si mal no recuerdo, estaba Voltio, que lo tenía al frente, estaba Fonola y estaba Luana. Seguían charlando entre ustedes y vos mirás con un ojo como ella se va, la perdés de vista. Yo, esperando que nos, a esperar para irnos. ¿Se reía con Rigoni como que había onda entre ellos? No, eso, reírte con una persona no significa que haya onda. Pero bueno, vos sabés que hay un acercamiento corporal, de qué manera se están riendo. No podemos entrar en ese terreno porque una risa con una persona no significa que haya una atracción. Eso, en todo caso, lo tendrías que explicar la otra parte. Bien, perfecto. Vos a partir de ahí no la ves más. Y pasan aproximadamente, creo que, por eso yo afirmo que Natacha Jai se murió en 26 minutos, que creo que también está en el expediente. En un momento, yo me quedo hablando ahí, baja, ya no estaba Luana y no estaba Fonola. Porque Fonola se había ido con Luana. Yo no los vi cuando se fueron. Yo sé que se levantó uno, se fue el otro. En la mesa quedaron, finalmente, Voltio y yo. Y yo esperando que... Vos ya un poco fastidioso, mirando el reloj. No, yo me quería ir, al otro día tenía que dar clases. Ya habían acordado que tenían que acordar. O sea, exactamente. Y habían aceptado que Yanandú sea un espacio de... No, habíamos aceptado armar un presupuesto como corresponde, poner el presupuesto en pesos. Y qué es lo que necesitábamos para poder acordar. O sea, se había avanzado laboralmente la reunión. Se había gastado muchísimo. Bien. O sea, solo faltaba decir, bueno, ¿cuánto sale a hacer este evento? ¿Quién lo iba a pagar? ¿Cómo se iba a pagar? ¿Cómo se iba a gestionar? Eso faltaba en la posible segunda reunión. Y a partir de ahí, ¿qué pasó, Raúl? Cuando baja Rigoni, a mí la verdad que no me llama la atención, porque no tenía nada que... Me dice... Le digo, Natacha, me dice, tu amiga se quedó dormida. Y yo le digo, ¿cómo dormía? Si ya nos estábamos yendo. O sea, me apareció... Ahí sí me apareció, ¿cómo dormía? Entonces, todo esto está en el expediente. ¿Quién te lo dice eso? Rigoni. Entonces, yo automáticamente le mando un mensaje, un WhatsApp... A Natacha. A Natacha. No me responde. A los segundos le mando otro. No me responde. La empiezo a llamar. No me responde. Y ahí es cuando yo me levanto. Todo eso está en el expediente. ¿Y a dónde vas? Voy a lo primero, que es la última vez que la vi. Que es cruzando la puerta donde está el pasamanos y está la cocina. No la encuentro ahí. Cuando vos pasás en la cocina, hay como un living room, una cosa así que hay sillones. Yo te pregunto, Raúl, ¿vos ahí te asustaste? No. ¿Te arrepentís de repente de no haber salido corriendo? Empezar a gritar, che, loco, ¿dónde está mi amiga? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo que se quedó dormida? No, porque no podía presuponer todo lo que vino después. O sea, cuando yo salgo a la cocina, lo primero que hay es como un living room lleno de sillones muy lindos. Dijo, ¿se quedó dormida? Lo primero que pensé que podía estar ahí. O sea, ¿a dónde se va a quedar dormida? Rigoni no te dice más que se quedó dormida cuando vos saliste. No me dice, pero salió. ¿Con qué te encontrás, Raúl? Paso, subo la escalera, cuando subo la escalera, a la izquierda hay como otro gran salón. Digo, bueno, debe estar ahí. Y a la derecha está el salón donde está, hay como, que ahí es, donde después se dijo que ahí es donde, como es un salón de fiesta, las madrinas y las novias se cambian y se pueden quedar a... Hay como una habitación. Hay como una habitación, hay como un vestuario. Cuando llegás a ese lugar, yo entro a ese lugar. Que hay una cama. Entro, cuando entro, estaba el sauna, todo lo demás. Pará un minutito ahí. Las bachas. Pará un minutito ahí. En la mesa, tenemos cinco minutos finales, pero quiero ir hasta el final del programa con vos. En la mesa, o en el momento en que se paran, ¿viste droga? No. Adelante mío no. En la mesa no se consumió. Adelante mío, y eso está acreditado en el expediente, no consumieron. Adelante mío, no consumieron. Si vas a terminar con los cinco minutos, estaría uno que me deje decir que en el 2020, que esto es importante, que no entiendo por qué... Esperá, vamos hasta el final. Lo que pasa es que si no me vas a dejar contar las denuncias es para que hablar de esto no tiene sentido. No, 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 te dejo el final para vos. Vos llegás a la habitación y te encontrás con qué. Con Natacha boca abajo, ¿sí? Rigano se tira a la habitación, se tira sobre la cama, la da vuelta y ahí la empezamos a interanimar. Todo eso que dicen después que se llevan copas y todo lo demás, eso yo no lo puedo aseverar y no lo puedo ver porque yo no lo vi a eso. ¿Viste droga en el lugar? No, yo no. No, yo no lo vi. Y te voy a decir, por eso es importante que me dejes hablar y contar esto. Yo soy testigo en la causa. ¿Llamaste ahí a la ambulancia? Disculpa, Raúl. Llamamos, por supuesto, llamamos a la ambulancia. ¿La ambulancia tardó 40 minutos o tardaron 40 minutos en llamarla? No, no, la ambulancia tardó en venir, pero lo primero que vino fue un policía, no fue la ambulancia. Cuando yo digo que pasaron hechos gravísimos esa noche, pasaron hechos gravísimos. Cuando yo digo que corrió riesgo mi vida, corrió riesgo mi vida. Cuando yo intento, cuando puedo salir de ese lugar que fue para mí una emboscada, donde sentí que Rigoni lo tenía atrás, que me dobla de altura y cuerpo, después se comprobó que estaba drogado, no encontraba el teléfono de Natacha, no encontraba la mochila, porque no es cierto que la mochila estaba arriba, es que se dice que yo me robé la mochila, me robé el teléfono de la habitación y que me lo tapé con una toalla. Eso es una infamia, es una injuria. Esa escena estuvo armada, porque la mochila yo la encontré abajo. Y cuando yo se la entregué a la policía, la mochila estaba abajo, antes que me retiraran de Sanadú. Y cuando yo retiré la mochila, cuando entregué la mochila no había ni plata, ni todo lo que encontraron después en la mochila, arriba. ¿Me está siguiendo la gravedad de todo esto? Clarísimo, y ahí coincido con vos, que si todo esto es así, se convirtieron en delitos federales. Cuando yo encuentro la mochila en ese escobero, en el piso, ahí es donde yo entendí que mi vida podía correr peligro. Porque lo primero que hice fue preservar ese teléfono, porque era Natacha Haid, era mi amiga, para que nada de lo que estuviera ahí lo tuviera que tuviera la policía. O sea, lo que Ulises y el abogado interpretan, que es que vos sacaste el teléfono, vos lo hiciste para... El doctor de Lía está más preocupado por ponerse el conchero mediático que por lo jurídico. Perfecto, yo me lo pongo. El 26 tengo una mediación con él por calumnias injurias. Que no voy a acordar, que voy a ir a juicio, y que él va a tener que demostrar lo que me acusa, que dice que yo me robé el teléfono. El doctor de Lía tiene que hablar de lo jurídico. Ahí yo les presenté un chat para que vean que yo... No es cierto lo que dice Ulises Haid, de que yo no me comuniqué nunca con la familia. El 4 de agosto del 2021, la doctora y Anelo junto a mi letrada se comunicaron. Mi abogada fue la que le mostró las denuncias. Yo en 2020 denuncié a Rigoni y a todos los involucrados esa noche por los dos delitos federales que yo te estoy mencionando. Y ningún medio se hizo eco de eso. Acá lo estás diciendo, Raúl. Ahora, después de dos años, que vaya a saber por qué no me dejan hablar. Yo fui el que denuncié a los fiscales, el primero que denunció a los fiscales. Yo no me quiero llevar a una cocarda. Hay una justicia que se hace en la justicia y la otra que se hace en los medios. Seguro, eso coincide. Yo estoy en la justicia. Yo fui, denuncié a los fiscales, denuncié a todos los que cometieron dos delitos federales. Entonces, lo que hay que hacer acá, a mí me tienen que dejar de joder. Como persona me tienen que dejar de joder, los periodistas tienen que investigar quién es Gonzalo Rigoni. Para mí entenderse, para cerrar la nota si vos querés... Porque, mirá, estoy pasado, ya estás solo y con todo el equipo. Perdón, perdón. Quiero dejarte que cierres vos, que digas lo último que quieras decir. Y ya, por supuesto, doy paso a mi compañero. Gracias por el espacio. Quiero cerrar diciendo esto. Esa noche que fuimos a Sanudó con mi amiga, se cometieron dos delitos federales muy graves. Nosotros denunciamos primero en Nación, porque son delitos federales. Se declaró incompetente y tuvimos que denunciar en agosto en provincia, en Tigre. Los dos delitos federales que se cometieron tienen que ver con la facilitación a la prostitución y al consumo. ¿Sí? Y el prosenetismo. Eso está en la causa y surge de los mismos testigos que se inculpan en sus declaraciones. Ahí está la señora periodista, que ella estuvo... Siempre lo dijo. Ella tuvo el ojo en decir un montón de cosas. Te referís a Lili Caruso. A Lili Caruso. Raúl, porque yo tengo que entregar, ¿sí? Y porque ya arranca el noticiero de Sole. Ojalá que hayas podido decir todo lo que querías decir. No, la verdad que no, pero te lo voy a decir. ¿Quieres bailar mañana? Mira, yo lo único que quiero es que se hagas justicia. Estás invitado mañana, si querés. Yo lo que quiero es que, por favor, muestren que la muerte de Natalya Jair no quede impune, que a mí me dejen en paz poder empezar con mi vida nuevamente, que este señor Rigoni sea finalmente imputado, procesado y detenido. Bien. Raúl, muchas gracias por venir. Te vuelvo a hacer extensiva la invitación. Si querés continuar mañana o cualquier día de la semana para ampliar... Lo que pasa es que yo... Mirá, a mí no me gustan los canales, yo no voy a los medios. Está claro, está claro. Yo lo que quiero hablar puntualmente es de lo más importante, que cómo puede ser que haya periodistas que no muestren la denuncia que se hizo hace dos años. O sea, eso es lo que a mí me aterra. Sí, sí, te da bronca eso. Que me digo, ¿por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de esa persona? Hay un paralelismo con Emily, que pasó exactamente lo mismo, nada más que Natalya Jair no se tiró por el balcón. Es mi amiga, yo la quería. Y estoy acá tratando de denunciar y que los medios entiendan que se cometieron dos delitos federales, gravísimos, en este país. Raúl, muchas gracias. Gracias a vos.